¿Nuevamente Whatsapp Plus? Hola mi nombre es Rommel y ya se ha lanzado en las últimas horas la nueva versión de AlexMod Se trata de Whatsapp Plus 17.85 Si bien esta no trae diversos cambios estéticos como ya tiene Whatsapp Recorremos que la aplicación de Meta ya ha decidido modificar completamente su diseño a un modo más minimalista Por lo menos el APK continúa teniendo ese famoso color verde Que aunque a muchos les llama la atención a otros no y por eso es que terminan utilizando Whatsapp normal Pero aquí te voy a enseñar Whatsapp Plus B17.85 La más reciente versión de AlexMod y el cual es más confiable Sabiendo que es uno de los desarrolladores más populares en torno a esta aplicación Pero como es que puedo obtener Whatsapp Plus en mi dispositivo móvil pues aquí te lo contaré Lo primero que tenemos que hacer simplemente es una copia de seguridad de nuestras conversaciones de Whatsapp Y para eso nos vamos a dirigir a los ajustes y de ahí pulsamos en donde debería ser chats Y en la parte baja observarás un botón que dice copia de seguridad Realiza la copia de seguridad y que esta tenga la hora en la que estás realizándola Recuerda que esto demorará dependiendo también del peso que tengas en tu Whatsapp y asimismo de la conexión a internet Una vez realizado este paso tan sencillo nos tocaría simplemente obtener Whatsapp Plus B17.85 Pero es bastante fácil y lo primero que tenemos que hacer simplemente es colocar en la barra de búsquedas de tu dispositivo móvil Específicamente en tu navegador favorito la palabra depor.com es la Whatsapp Y se te cargarán una serie de notas relacionadas a la app de meta Pero lo que nos interesa es Whatsapp Plus Así que vamos a pulsar en la última versión que se ha habilitado actualmente Si es que no consigues dar por ello en la descripción también te dejo el enlace Ingresado a la web vas a observar en la parte baja la opción de obtener Whatsapp Plus B17.85 Pulsa sobre ella y nos mandará a la página donde tenemos que instalar la aplicación No interesa que tengas Whatsapp ya que esta no genera ningún tipo de conflicto Y podrás emplear las dos apps al mismo tiempo Recuerda que esta aplicación de Whatsapp Plus B17.85 solo se puede vincular con otro dispositivo No te recomiendo utilizar de momento la opción para emplear la aplicación sin vincular Ya que eso generaría posiblemente la pérdida de tus conversaciones y sobre todo de tu cuenta Una vez que obtengamos Whatsapp Plus B17.85 Lo que vamos a hacer simplemente es abrirla y ahí le damos a aceptar a las condiciones de uso Cuando lleguemos a la pantalla donde necesariamente tenemos que colocar nuestro número Vamos a pulsar los tres puntitos de la esquina superior Y presionar donde dice vincular con dispositivo nuevo Antes de eso yo te recomiendo que vayas encendiendo el celular que deseas utilizar Ya sea el de tu hermana, el de tu papá, el de tu mamá, etc. Para que puedas tomar una foto Alista la cámara de una vez porque recuerda que esto solamente tiene vigencia de 15 segundos Si te pasas el tiempo volverá a fallar y nuevamente tienes que realizar los pasos que anteriormente te he mencionado Una vez que llegues al código QR vas a tomarle una fotografía Y en ese instante vas a tener que abrir Whatsapp Yo te recomiendo que también tenga la cámara activa Y nos vamos a ir específicamente a los tres puntitos de la esquina superior Y ahí a vincular dispositivo o dispositivo vinculado Cuando ingresemos a la plataforma que nos permite poder utilizar Whatsapp en diversos dispositivos Vas a pinchar donde dice dispositivos vinculados Allí se nos abrirá la cámara y tienes que escanear el código QR de la imagen o la foto que tomaste con el celular de tu mamá o de tu papá Y listo cuando esté completamente seguro de que ya hayas iniciado sesión Abre Whatsapp Plus y verás el loguito que están cargando todos tus chats Y con ello ya tendrás Whatsapp Plus en tu dispositivo móvil Y la versión específicamente la 17.85 de AlexMod Es bastante práctico y sencillo de momento ya que no se puede utilizar de otra forma Y no hay ningún tipo de truco de momento para poder realizarlo sin vinculación Recuerda apagar las notificaciones también de un Whatsapp para que así las alertas no suenen dos veces Tanto de las llamadas como de los mensajes Recuerda estar atento a las versiones más actuales de tu Whatsapp Con el fin de evitar cualquier tipo de pérdidas de tu cuenta y permanecer seguro Si te gustó este sencillo tutorial de cómo tener Whatsapp Plus dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias!